Tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda. Aida Victoria Merlano rompió en llanto ante sus seguidores. Entre lágrimas, Aida Victoria abrió su corazón y confesó tener miedo e incertidumbre por su situación legal. Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá aumentara a 13 años y 8 meses la condena contra Aida Victoria Merlano y ordenara su captura el pasado 21 de marzo, esto por haber participado en la planeación y ejecución de la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, de un consultorio odontológico en el año 2019. La influencer ha tenido un altibajo de emociones. Al enterarse del aumento de la condena, la barranquillera decidió confiar en la justicia y aseguró que junto a sus abogados darían la pelea hasta el final. Sin embargo, este lunes publicó un video en su cuenta oficial de Instagram diciendo entre lágrimas que el miedo y la incertidumbre se habrían apoderado de ella. En el video se le ve muy afectada a Aida, tanto que cuenta que le ha costado levantarse de la cama, que el miedo y la incertidumbre se han apoderado de su ser y que siempre ha sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud. Sin embargo, en estos días ha sido todo lo opuesto. ¿Cómo van? Yo hoy no voy a pararme de la cama, básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda. Y yo siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta para uno hacer las cargas más llevaderas, pero hoy no se puede. En una parte del video, Merlano contó Hay días en los que uno siente que se come al mundo y hay otros días en los que el mundo se lo está comiendo a uno. Sin duda alguna, los seguidores de Aida se han conmovido ante estas palabras y le han enviado innumerables mensajes de apoyo. ¿Usted qué opina ante esto? Déjenos saberlo aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por conectarse diariamente con Entretenido TV, el canal que te cuenta la actualidad del entretenimiento nacional e internacional. Estaremos de vuelta muy pronto con muchísimas más noticias. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arrobaentretenidotv. Hasta pronto.